La inclusión social es el gran cambio para alcanzar una verdadera calidad de vida. Disfruta nuestra programación especial. Franja Integrándonos. Ellas han marcado una gran revolución en cualquier sociedad. Su aportación es vital. Franja, la mujer de hoy. Para resolver nuevos retos y ser más competitivos, te presentamos prácticas y herramientas de vida. ¿Cómo le hago? Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14